Y está bueno que pasen esas cosas. El diario El Equip confirma una noticia importante sobre el futuro de Messi, pero ¿de qué se trata en concreto? De muchos periodistas matándome feo. Y veremos también las últimas declaraciones del fideo Ángel Di María sobre el futuro de Messi en la selección que te van a sorprender. Sabía que era difícil la situación. Bueno chicos, empezamos por el futuro de Messi porque hay una noticia que ha saltado en las últimas horas que confirma lo que veníamos diciendo en los últimos vídeos, pero ya de manera muy concreta. Hablamos de una información del diario francés El Equip. Y es que el rotativo confirma que después del no acuerdo entre Paris Saint-Germain y Jorge Messi en la última reunión que tuvieron el pasado martes, el Inter de Miami de David Beckham de la MLS americana ha tomado la delantera en lo que se refiere a hacerse con los servicios de Leo Messi. Pero ojo con los detalles. Esta es la situación actual a pesar de que en el PSG a día de hoy, aunque no haya acuerdo aún con Messi, siguen confiados en que el argentino siga en París la próxima temporada como mínimo hasta 2024. Pero es que en esta información del equipo también se puntualiza de que incluso la familia de Messi estaría considerando positivamente el hecho de trasladarse a Estados Unidos. Por tanto, esta es una parte y otra parte muy importante del hecho de que Messi no haya renovado aún por el PSG. Es la que se puede venir de cara al próximo mes de marzo. Pero recordemos que ahora mismo el PSG tiene muy complicado el pase a cuartos de final después de la derrota 0-1 ante el Bayern y de confirmarse la eliminación después del partido de vuelta que como decimos tendrá lugar el próximo marzo, la de críticas que le podrían caer a Leo Messi sería brutal. Y el argentino no quiere ser señalado de nuevo como lo es en cada partido en el que el PSG no gana ser el señalado junto a Neymar de nuevo en el PSG. No quiere que eso pase de nuevo y por tanto estaría esperando también a ver qué sucede o se confirma o hay una gran sorpresa y se pasa a cuartos de final. Este sería un punto importante. Eso en lo que se refiere al futuro de Messi a nivel de clubes, pero vamos a hablar ahora también del futuro de Messi a nivel de selección y es que Ángel Di María se ha referido al respecto en una entrevista. Ha dicho que Messi tiene que estar sí o sí en el próximo mundial porque es el mejor jugador de la historia y añadió lo siguiente. Siete balones de oro. Mundial, finalísima, Copa América, ganó todo con Barcelona. Es el mejor y tiene que estar, aunque él mismo el fideo no se ve en ese mundial y dijo Ya el próximo mundial no sueño. Con llegar a la Copa América sería muy lindo para mí. Intentarlo sería importante. También eligió entre Diego Armando Maradona y Leo Messi y dijo Para mí el mejor de la historia es Messi. Diego es Diego. Con él me saco el sombrero. Cuando todos me mataban, él me bancó. Pero en mi cabeza Leo es el mejor. Diego estaba en la final. Se caía ahí. Hubiese sido muy lindo ver a Leo levantar la copa y que él esté ahí. Hubiese sido maravilloso.